como ciclistas que son y ahora ya se incluye nuevamente, bueno se incluye un nuevo capítulo de sanciones hacia ustedes. Coméntenos cuál es su opinión después de que escuchó el debate que se dio aquí. Híjole, la verdad es que este escenario ya lo veíamos venir un poco a través de diferentes oficios que habíamos ingresado aquí a presidencia para buscar al alcalde e incluirnos en las mesas de análisis para el tema que tiene que ver con el reglamento, pues como que no habíamos sido escuchados. Alguna vez sí tuvimos una reunión con el área de función edilicia en la que acordamos que nos iban a proporcionar el borrador del reglamento que querían aprobar y pues ese nunca llegó y ya no volvieron a contestar los correos, solo una presentación. ¿Y qué particularmente de esta área les? No estoy seguro pero creo que es el área del regidor, presidente de la comisión de tránsito y de hecho justo ese día él no estuvo en la reunión porque él estaba teniendo como agredia de los motociclistas y más bien ahí nuestro planteamiento era que nosotros trabajamos en el tema del análisis, digamos ahí como nuestra visión, es un ejercicio de análisis de políticas públicas y cómo las evaluamos para poder generar propuestas que beneficien a la ciudad. Entonces ya cuando vimos que no nos respondieron, pues también ya comenzaban como las mesas de trabajo, entonces ahí empezamos a ver que quizá esta estrategia de participación como luego se manifiesta a través del alcalde y no funciona, sino más bien tenemos que pensar otro tipo de estrategia. Es ahí donde hemos tratado de informarnos e involucrarnos. Y sobre las sanciones, ¿ustedes cómo las ven? Van de uno a tres humas e incluso a quitarles la bicicleta. Sabemos que por estudios del implant que prácticamente la mayoría de los que usan bicicletas no es por un deporte, sino más bien por una necesidad para acudir a sus trabajos. ¿Ustedes como organización qué han visto? Pues sí, sí coincidimos como en esta parte y no lo decimos nosotros, incluso también como esta parte hay cifras del INEGI en la que dicen que la mayor parte de la población en México, León está en México, no tiene acceso a vehículo particular, incluso también la ley estatal de movilidad para el estado de Guanajuato obliga a los municipios a generar acciones por temas de movilidad no motorizada que tienen que ver con el medio ambiente. Eso incluye también como presupuestas para hacer acciones de este tipo. ¿Cómo vemos las sanciones? Pues yo creo que son muy desafortunadas. Por ahí tenemos como una lista de elementos por las cuales creemos que no abonan a mejorar las condiciones de desarrollo que tiene esta ciudad, sino más bien pues como que hace más evidente que hay muchas cosas que no se han cumplido. Por ahí hemos hecho un planteamiento que el hecho que existan muchas ciclovías, por ahí comentan que hay cerca de 150 kilómetros de ciclovía, no es garantía que exista conectividad ni tampoco es garantía que exista calidad en la infraestructura para que las personas usuarias de la bicicleta pues o por lo menos pienses en obligarlos a que utilicen este tipo de infraestructura. Entonces nosotros creemos que al municipio le hace falta trabajar como en muchos otros elementos antes de considerar las sanciones. Sí creemos que debe de haber un orden en cómo utilizamos el espacio público en los diferentes medios de transporte, pero para que haya ese orden hay que trabajar en una estrategia con una visión, ¿no? Y en este momento, no ahora, pues estaría justificado esta parte de alguna sanción económica, incluso tratando de hacer una comparativa de la bicicleta con un vehículo y el automóvil, pues digamos en primera instancia te retiran tu bicicleta, entonces ya te estarían retirando tu vehículo, por ahí creemos que es una... Hicieron un posicionamiento ustedes en días pasados en redes sociales, donde incluso manifiestan que esta forma pues es criminalizar a los ciclistas e inhibir esta práctica de vehículos no motorizados. Sí, creemos que es una inconstitucionalidad violenta a los derechos humanos como el derecho a la movilidad, entonces pues más bien ahorita lo que estamos trabajando es en hacer una invitación a tres instancias a que se suba como al tema, hacer un análisis y pues generar esta estrategia para que pues eso no aplique, incluso por ahí también en otras reuniones y en otras fuentes a las que hemos accedido. Como elemento curioso, sí accedimos al borrador del reglamento, pero no a través de Función Edilicia, sino por otros medios, que fue cuando sí pudimos identificar el artículo, creo que es 98, el que impone como algunas obligaciones a los ciclistas. Creemos que puede, o sea, es válido, es válido trabajar en el tema de cómo hacemos uso del espacio público, pero lo que no es válido es no considerar las condiciones actuales que tiene León. Por ahí, hoy, ahora, ¿no? Puedes encontrar ciclovías donde hay postes en medio, ¿no? Entonces es imposible circular. Incluso hay ciclovías que acaban de ser inauguradas y ya tienen desperfectos, ¿no? Sí, hay las ciclovías de reciente inauguración. La mayoría de esas son peligrosas. Creemos que por ahí hay alguna cuestión de diseño o de planeación que no está funcionando, que para nuestro punto de vista debe de ser a través de procesos participativos que deben de cumplir ciertos criterios, ¿no? O sea, la participación tiene que ser oportuna, representativa, informada. Eso no está sucediendo en el proceso para la generación del reglamento de tránsito.